El Ecusentra de Barcelona acogió la presentación del libro La verdad sobre los toros, escrito por el profesor e investigador del CSIC, Fernando Álvarez, prologado por Jordi Portabella, notable defensor de la abolición de la tauromaquia en Cataluña y editado por Hades. La verdad sobre los toros es una obra documentada científicamente sobre el análisis de los diferentes aspectos que rodean la tauromaquia. Álvarez aporta una perspectiva múltiple del fenómeno de las corridas de toros en España a partir de los datos obtenidos desde la biología, la genética, la fisiología, la ecología, la historia, la antropología, la economía, la jurisprudencia y la filosofía. Y creo que este libro es muy increíble. Y que la aportación que hace en lengua castellana sobre los engaños de la corrida son muy importantes y pueden generar un punto de inflexión en las múltiples tertulias en las cuales se dicen múltiples tonterías. Una de las cosas que encuentro atractivas de este libro es que desmiente de manera categórica y muy bien argumentada las nueve bases en las que, desde mi punto de vista, se basa la tauromaquia. El concepto de raza, la negación del sufrimiento del toro, el apoyo y rechazo de personajes relevantes a lo largo de la historia, el rito, la desaparición de las dehesas, el efecto de exponer a la infancia, la cuestión económica, los ataques a la libertad y la perspectiva filosófica enmarcada en el egoísmo moral, son los argumentos analizados que se van desmontando con el rigor científico que caracteriza al autor. ¿Qué decir de la visión filosófica del fenómeno de las corridas? Estas se encuician, dentro y fuera de España, desde dos enfoques éticos contrapuestos, el del llamado egoísmo moral y el del movimiento de los derechos de los animales. La primera perspectiva supone que los animales están en todo a nuestra disposición, que debe sacrificarse incluso su dolor a nuestro beneficio, aunque sea tan solo para el mero entretenimiento, aduciendo que ya que los animales no ejercen ningún deber hacia nosotros, tampoco son merecedores de derechos. El segundo enfoque rechaza que para ser objeto de derecho se precise ejercer deberes, requeriendo tan solo que el ser a proteger sea un ser sintiente, con la capacidad de sentir. Si un niño pequeño o una persona discapacitada no puede plantearse obligación o responsabilidad alguna hacia el resto de la población humana y aún sigue siendo objeto de derecho, un animal que siente y sufre, al igual que un humano, debería estar también protegido por la ley contra el maltrato, como deberían estar los toros. Entre estas dos opciones filosóficas ustedes eligen. El editor José Luis Victoria explicó las dificultades que conlleva la publicación de este libro en estos momentos en los que desde el Gobierno de Madrid se está promocionando la tauromaquia con todos los medios posibles. Nuestra obligación, en mi caso como editor y como animalista, ya que tengo, digamos, un poco, un poco, un poco de infraestructura, es mi obligación rebelarme contra todas estas cosas. Yo, como padre de dos niñas que soy, todo mi objetivo con ellas es simplemente que aprendan en esta vida el respeto, no solo a todo el mundo, que es lo importante, sino el respeto a los animales. Al finalizar la presentación se abrió un diálogo entre los invitados y el público en torno a los argumentos para conseguir la abolición de la tauromaquia en el mundo. Que no es verdad que los toros se autofinancen o que los toros tengan unas subvenciones que no son localizables, digamos, de un ente universal que hace que se puedan realizar. Bueno, los toros los pagamos todos. Y por lo tanto yo creo que contraponer a todas las personas, que son mayoría, que no están a favor de las corridas de toros, no solo desde argumentos éticos y morales, que son los primeros, sino también en que te obligan a pagar parte de una cosa que detestas, es un argumento difícil de contrarrestar y innegable, al menos en el Estado español. Gracias.